Yo tengo 65 años cumpliditos. Hay que seguir viviendo, porque es que uno no se muere sin un solo día. Los hijos son muy lindos, pero los hijos salen, pues se tienen que ir. Pero el mundo de uno no se puede acabar. ¡Ay, mi muñeca animosa, animosísima, mire! Muñecos y seijero. Primero nació como Muñecos Isabela, fue mi primera nieta. Nació después de una crisis de seis años, estar llorando, un cambio de situación. Me vinieron de Cúcuta, en la situación del país, y llegué aquí. Ocaña es una tierra que quiero mucho, porque mi esposo es ocañero. Y hace 41 años quiero a Ocaña como si fuera mi tierra. Y me acogió con el alma, con el corazón. Pero duramos seis años que yo no sabía qué hacer. Desesperada, en una situación terrible, económica. No logramos levantar cabeza. Ya mi hija se casa y nace mi nieta. Y eso me cambió la vida. La ilusión de ver a esa nieta. Me puse a hacer muñequitos, que yo antes, en alguna época de mi vida, había yo aprendido a coser, a coser muñecos. Pero no como comercial, no, sino para mis hijas también. Porque yo tengo una profesión, yo trabajé como gerente comercial allá en Cúcuta, de una empresa constructora grande. Tuve ferretería, tuve inmobiliaria, tuve constructora. Y teníamos una vida resuelta. Nos tocó que venirnos con una mano adelante y otra atrás. Vea, hija, tienes que portarte bien donde vas a ir. Y tienes que quedar bien linda. Vamos a formarnos bien bonita. Pelo negro, pelo marrón, ¿tú qué dices? Y el volver a empezar, nació esta idea. Un día le dije yo, mamita, ¿y por qué no hacemos unos muñecos para la niña? Mi mamita fue mi apoyo. Por eso es que yo no puedo dejar de nombrarla dentro de esto, porque no fui yo sola. Ella era la modista. Yo sabía hacer muñecos, pero no era modista. Hagámosle, mija, hagámosle. Pero yo le hago los vestidos nomás. De ahí nació esta idea de salir adelante con las muñecas. Un día me invitaron a una feria, a la Cámara de Comercio Caña. Por ahí empezó el tema de estar yendo a ferias, de producirlas. Han sido mi motivación, mi vida. Las muñecas para mí son el gran aliciente de mi vida en este momento, que yo digo de mi segunda juventud. Yo digo que volver a empezar después de los casi 50 años, que fue que empecé y de eso hace casi 16 años. Lo único que me pesa es no haber empezado antes. ¿Qué ha sido duro? Sí. Para los emprendedores no es fácil. Todo está en el amor que le pongamos a lo que hacemos. Y hoy, gracias a Dios, me siento feliz, satisfecha con lo que estoy haciendo. Tener una muñeca puede ser el sueño no solamente de infancia, sino también ya de adultos. Déjenme saber en los comentarios si a ustedes les encantaría tener una muñeca de estas. Y si es así, comenten con la palabra muñecas aquí abajo en el video. Y también pueden compartirlo para que llegue a muchas más personas este emprendimiento hermosísimo de la señora Carmen. ¡Ay, mi muñeca es hermosa, hermosísima! Como yo me lo paso en esto, entonces ella así una vez se me viene. Yo creo que yo soy la primera que juego con las muñecas. Yo soy feliz, yo inclusive hablo con ellas, me entretengo. A mí me pueden dar las 11, 12 de la noche. Yo vivo inventando. Yo no salgo a mirar, ¡ay, qué zapato, qué vestido tengo! Sino, ¿qué le pongo a mis muñecas? Lo que yo más le doy a los muñecos no es tanto lo que yo sé, porque lo he ido aprendiendo a partir de las redes sociales, grupos a nivel de Europa, de México, de muchas partes he ido aprendiendo, sino del corazón que le pongo. Esa es mi ilusión, mi vida. Por eso es que usted me oye hablar de las muñecas y yo me expreso de eso como si me expresara de lo más grande que hay en el mundo. Mis muñecas. Yo saco el molde, lo coso, ya se lo paso al señor que me rellena. Yo me pongo a armar, ya empiezo, les pego los bracitos, le pego la cabeza, ya la voy pegando y le pongo el vestido que ya dos señoras previamente me han entregado y ellas me van haciendo. Yo les digo, necesito este modelo. Las muñecas, y se dijeron, usted no va a encontrar muñecas repetidas. La muñeca de su hija, la suya es única y repetible como tú. Yo le vendo a los médicos, yo le vendo a los ingenieros, yo le vendo a la señora mayor para fiestas de 15, que le ponen la muñeca de los 15, para la niña y para los hombres. Entonces, ay no, que es que mi esposo es guardián, se le hace el vestido de guardián. Que mi esposo es policía, se le hace el vestido de policía. Basándome siempre en mi muñeca, porque yo tengo marca registrada y tengo mis muñecos registrados. Y mi logo está patentado también. Que sea lo más parecido posible. Que el vestido, ah no, que yo tengo este vestido, que es el que le gustaba en su foto. Entonces, todo eso se hace. Y hoy, gracias a Dios, no solamente es para mí, muñeco Cisa y Jero, como esa solución económica y emocional, sino para siete personas más que estamos en este emprendimiento. La más joven tiene 53 años. El resto son señoras que cuidan su nieto. Ya ahorita me está rellenando un señor que tiene problemas de piernitas, pero las manitas y él todavía, entonces como no puede caminar mucho, entonces yo voy y le llevo y él me rellena. No son empleadas fijas, pero sí luchan conmigo para hacer de este emprendimiento algo reconocido a nivel nacional. Muchas gracias, me la llevo con mucho cariño. No, me la llevo con mucho cariño. Dice que Julieta la va a cuidar mucho, porque Julieta le encanta, le encanta. Hay una señora que viaja de Cúcuta y va mucho a Estados Unidos. Entonces, cada vez que visita a la hija, ella lleva muñecos. En Medellín he ido a Medellín y en Medellín la gente sabe, usted que yo voy mucho a Europa y eso. Allá para mí es una venta formidable. Que no que vamos para Australia, que vamos para Alemania, para allá, por lo regular, casi siempre la que se vende, se vende para las partes de Europa. Aquí, pues, para todo el país he mandado. Yo me siento satisfecha con eso. Me siento realizada, porque mi idea no es vender muñecas, es dar emoción, dar alegría, dar ese amor mismo que le tengo yo a las muñecas. Ay, mi mamá Rita Lisa Castellano, viuda de blanco. Ella así decía, porque en su cédula estaba así. En mi gran moto, mi papá faltó cuando yo tenía 12 años. Ella fue la fuerza para todos los cuatro. Para ella fue terrible 25 años de matrimonio, pero nosotros estábamos muy chiquitos. Mi papá nos había dejado una pequeña tienda y ella fue una mujer muy guerrera. Y ella se fue con casi 94 años, se fue al cielo. Ahí ella se levantaba, le daba yo su desayunito y ella rumbo a la máquina. Y ahí cosía todo el día hasta las 5 de la tarde que se iba a acostar otra vez. Ella lo único que decía, hija, y cuando yo me vaya, usted no cose. Pero fue como si su espíritu hubiera quedado porque yo al otro día dije, yo no puedo parar esto. Porque sí, yo las muñecas las armaba, pero el vestido, empecé a hacerle los vestidos. Y yo decía, pero ¿de dónde aprendí? De mirarla. Y con el favor de Dios y ese espíritu que ella me dejó a mí. Entonces, esa es la mamá que yo siento que siempre está conmigo. Yo me crié con tres varones y ellos, mi mamá me hacía las muñecas y ellos rapidítico me las desbarataban. Entonces, terminé jugando con los carritos, con los aviones, con lo que a ellos les dan para evitar yo que mis muñecas me las dañaran. Mi pasión de manualidades y esto nació fue a raíz de esa necesidad económica, emocional que yo tenía. Y un día mi esposo, por lo menos con los Punte Cruz, me trajo una revista. Pasaba el día y la noche sin dormir, cuidando a mi suero que estaba muy enfermo también, yo sola. Entonces, empecé a hacer Punte Cruz, pero eso no es rentable. Cambio las muñecas, como le digo, me dieron la opción y empecé a hacerlas para mis nietas, pero me dieron la opción de que podía comercializarlas. Si a ustedes esta historia les ha inspirado y también les está moviendo el chip, a lo mejor de emprender con el poder de sus ideas, déjenmelo saber en los comentarios con la frase Doña Carmen, su historia nos ha inspirado y también los invito a compartir este video para que su emprendimiento pueda seguir llegando a muchos más lugares. Yo tengo 65 años cumpliditos. Yo soy modelo de 59. Yo siento que hay que seguir viviendo porque es que uno no se muere en un solo día. Los demás son para vivirlos. No puede uno parar, además, cuando emocionalmente el trabajo... Yo digo que el trabajo no se llama... No debía llamarse trabajo, debía llamarse alegría, vida. Esto es lo que significa para mí hacer las muñecas. Vida, salud, tranquilidad. Los hijos son muy lindos, pero los hijos salen. Pues se tienen que ir, pero el mundo de uno no se puede acabar. Sí, de pronto uno hace el almocito y eso, pero no produce... Y nosotros todavía tenemos anhelos y tenemos ganas de ponernos un aretico, un collarcito o comprarnos alguna cosita, irnos con las amigas a tomarnos un helado y que tenga uno que depender de que hija me da o mi esposo me da para salir. Isa tiene en este momento 15, ya cumplió los 15 y Jero tiene 12 años. Él me reclamaba, mamá Alicia, es que a mí tú no me quieres. Me dijo un día, papá, ¿cómo no? Digo, pero es que tú dices que es muñecos Isabela. O sea, yo no existo. Cuando fui a sacar el registro de marca, con tan buena suerte, de que no se pudo hacer muñecos Isabela. Entonces me dijo, no, no se puede porque ya hay una señora que hace muñecos, tiene registrado. Ay, para mí fue la solución más grande que me dieron. Dijo, si quiera. Dijo, ¿y Isa y Jero? Porque ellos les decimos, es Isa y Jero. No les decimos Isabela y Jerónimo, sino Isa y Jero. Yo resolví dos problemas, mi registro de marca y mi problema que tenía con el nieto. Ya ahora ella se siente que eso es amado. Y yo sé que algún día va a ser la empresa donde artesanalmente voy a seguir trabajando con mis muchachas. Va a estar la foto así grande de mamá y va a estar la foto grande de Doña Lisi y Doña Rita. Tengo fe de que algún, mis hijas o mi nieta, alguno siga esto. Cuiden este negocio. Entonces no les dé miedo, no les dé miedo. Y que la edad no nos define. Porque igual puede emprender un niño de 10 años como una señora de 50, de 60, de 70 años. Porque es que eso le pasa a nosotros los señores. Entonces sentimos que ya como que somos la silla esa que ponen allá bonita y que la dejemos allá quietica que ojalá no la mire nadie. Entonces nos vamos acabando. Antes a los 20 la idea era el ser profesional. Porque a veces pensamos en la parte económica únicamente. No, pero es que si pongo este negocio esto es rapidito que me lleno de plata. Obvio, yo con esto no es rapidito que me lleno de plata. Pero sí me lleno de alegrías. Esto nos da vida. Arranquemos y son los emprendimientos que más llenan el corazón.